Hola, soy María López Omeyol, coach con caballos y autora del libro La mujer que aprende de los caballos. Estoy aquí porque quiero comentarte que en noviembre voy a impartir un ciclo formativo para Equilibri. Es un ciclo que va a ser online y consta de dos módulos. El título del ciclo, de todo el ciclo, es Vivir en modo caballo. Y el primero de los módulos que vamos a impartir el sábado 7 de noviembre va a ser online, a partir de las 6 de la tarde, de 6 a 8 de la tarde, el tema del primer seminario es Conectados a la Naturaleza. En ese seminario vamos a hablar de la importancia que tiene la conexión a la naturaleza, el estar en contacto con la naturaleza, tanto para los caballos como para las personas. La importancia que tiene la naturaleza en la salud física, mental y emocional, tanto de caballos como de personas y cómo podemos trabajar en ambos. Es decir, cómo podemos trabajar el equilibrio mental y emocional de los caballos gracias al contacto con la naturaleza, a través de la naturaleza, y cómo podemos trabajar a través del coaching con caballos ese equilibrio emocional, físico y mental en las personas a través del coaching con caballos. Eso va a ser el tema del primer ciclo, del primer módulo. El segundo seminario será el día 21 de noviembre, también de 6 a 8 de la tarde. Y en él vamos a hablar de la importancia de estar centrados en el cuerpo. Los caballos viven siempre conectados a su cuerpo. Todo su comportamiento, todas sus reacciones dependen de lo que perciben a través del cuerpo. Sin embargo, ese no es el caso de las personas. Las personas raramente prestamos atención a nuestro cuerpo, raramente estamos conectados con nuestro cuerpo. Básicamente todo lo que hacemos y todo nuestro comportamiento está dictado por lo que nos dice la mente. Y muchas veces eso nos genera muchos desequilibrios y desconexiones con los demás y con nosotros mismos. Y en este seminario vamos a ver cómo a través del cuerpo y a través del coaching con caballos, de ejercicios y de dinámicas con los caballos, podemos aprender a estar cada vez más centrados en el cuerpo y a conectar mejor el cuerpo con la mente y cómo a través del cuerpo incluso podemos llegar a abrir nuestra capacidad mental y a cambiar nuestro estado emocional. Si te interesan estos dos temas, te interesa este curso, solamente tienes que ponerte en contacto con Thalia, la directora de Equilibri, a través del correo thalia.equilibri.es. Yo de todos modos ahora aquí debajo del vídeo te dejaré la información del contacto para solicitar más información si quieres y para inscribirte en el curso. Repito, el curso es online, va a ser en directo y el primer módulo va a ser el día 7 de noviembre, de 6 a 8 de la tarde, hora de España, y el segundo ciclo, el segundo módulo va a ser el día 21 de noviembre, también de 6 a 8 de la tarde, hora de España, y también en directo. Así que si te interesa este contenido, si quieres aprender más sobre cómo a través de los caballos podemos mejorar nuestro estilo de vida, podemos mejorar nosotros como personas y podemos mejorar nuestras relaciones con nosotros y con el entorno, pues te invito a que te apuntes a este curso.